El hecho de que en el mundo haya hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres es causa de gran controversia. Vamos a tratar de echar algo de luz en el asunto. ¿Por qué existe la homosexualidad? Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y 500 especies más. En toda la historia y en todo el mundo ha habido personas con esta inclinación. Lo que ha variado mucho es la actitud social ante ella. En Congo, los guerreros mayores se juntaban con los más jóvenes, igual que los guerreros de Esparta. Y las mujeres del esoto solían hacer pareja con otras mujeres. Entre los indígenas norteamericanos era común que hubiera algunos que se identificaban como dos espíritus y tenían un trato y deberes especiales. En las civilizaciones precolombinas, azteca, quechua, maya, tupinambá y otros, también había intimidad entre personas del mismo sexo, aunque los conquistadores trataron de erradicarla. De hecho, en la antigüedad no se clasificaba a las personas como homosexuales o heterosexuales. Estas categorías surgieron hasta el siglo XIX. En la Grecia clásica, las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas como una institución que permitía la transmisión del conocimiento y la creación de lazos afectivos. Incluso en la época medieval no se consideraba que hubiera personas homosexuales, sino conductas de ese tipo que se consideraban pecado. La primera vez que aparece la palabra homosexualidad es en un panfleto de 1869. Se formó con la palabra griega homo, que significa igual, y sexus, que significa sexo. En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la incluye en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero muchos psicólogos y médicos lo objetaron. Ningún estudio daba evidencia de que se tratara de un desorden o una anormalidad, por lo que en 1973 fue retirado. El investigador Alfred C. Kinsey consideró que la sexualidad no es algo fijo, sino que va pasando por diferentes etapas y en distintas proporciones. Según sus estudios, por ejemplo, aproximadamente sólo el 3% de las mujeres y el 4% de los hombres se identificaron como homosexuales. Pero hasta el 13% de las mujeres y el 37% de los hombres había tenido alguna experiencia con parejas de su mismo sexo. Pero, ¿por qué algunas personas tienen esta orientación y otras no? Los científicos han concluido que no se trata de algo aprendido, sino que hay muchos factores, especialmente genéticos y hormonales. Aunque no se ha identificado un gen gay, se ha notado una correlación con ciertas características de una región del cromosoma 8 y del cromosoma X. Pero, ¿es que los homosexuales se pueden reproducir? Pues sí, hay gays y lesbianas que también tienen relaciones heterosexuales. Y aunque no lo hicieran, estudios genéticos también indican que las parientes de sexo femenino de los hombres gays son más fértiles. Estas mujeres podrían transmitir la propensión genética a la homosexualidad a su descendencia, porque los hijos que nacieran heterosexuales serían más fértiles. En cuanto a los factores hormonales, podría ser que la exposición a la testosterona dentro del útero tenga cierta influencia. Otro estudio indica que en varones es más probable que los hijos menores de una familia manifiesten esta orientación que los mayores, porque al parecer la química hormonal de las madres va cambiando con cada nuevo embarazo. Todo indica que nadie elige su orientación sexual, se forma durante la gestación o en los primeros años de vida. Pero, ¿tiene alguna ventaja evolutiva? La bióloga Joan Rothgarden argumenta que se ha puesto demasiado énfasis en los aspectos competitivos y agresivos de la evolución y que las conductas de amor y cooperación juegan un papel muy importante. En este contexto, la intimidad entre personas del mismo sexo contribuiría a formar lazos de unión y mejoraría la supervivencia del grupo. La aloparentalidad, por ejemplo, es común en muchas especies. Significa que individuos o parejas cuidan a crías aunque no sean sus hijos biológicos. En todo caso, la existencia de homosexualidad no representa desventaja evolutiva alguna. Ha existido durante cientos de miles de años y no ha extinguido la especie. Y la ciencia está de acuerdo. Reprimir la homosexualidad de una sociedad no hace que deje de existir. Solo la oculta. Aceptar la homosexualidad en una sociedad no hace que se propague. Solo logra que la convivencia entre las diferentes orientaciones sea más amable y armoniosa. ¡Curiosamente! Sabemos que este tema puede despertar acaloradas discusiones. Esperamos tus respetuosos comentarios y si te gustó este video, ¡suscríbete!